Hey compadre, venga con esa huanchaca que hoy, que hoy papi, hoy se bebe, ja, ja, ja ¡Woo! Cueblo hacer parte de este destrabe que venga la mujer y mi mujer que no se enteren que voy a vacilar con la mujer y que me se quen a bailar Tanta, tanta, tan, 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 esto se prendió porque vine sí señor compadre, vamos con el whisky ¡Oh! Vamos con el whisky ¡Oh! Vamos con el whisky Y que hoy se bebe, que hoy se bebe, que hoy se bebe compadre Y que hoy se bebe, que hoy se bebe, que hoy se bebe, que hoy se bebe comadre Y que hoy se bebe, que hoy se bebe, que hoy se bebe Compadre, a su salud, que vamos a beber Que venga con fuerte, que estoy entonado Que me pongo red, en todos los barrios Que salen en ese trado, que estoy bailando Que estoy gritando, que estoy chupando Que estoy graduado, de ser borracho Que estoy graduado, de ser borracho Que estoy chupando Y que hoy se bebe, que hoy se bebe Que hoy se bebe, compadre Y que hoy se bebe, que hoy se bebe Que hoy se bebe, compadre Y que hoy se bebe, que hoy se bebe Ay, 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 se bebe Ay, 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 se bebe Se bebe Se bebe Se bebe Se bebe ¿Por qué? Porque hoy se bebe Que hoy se bebe Que hoy se bebe, compadre Y que hoy se bebe Que hoy se bebe Que hoy se bebe, comadre Ya tú sabes quién es Antoine MC The King of Desaya Arroba Big Sight En el área La firma Lo pongo yo Hey, compadre Compadrito, compadrito No le avise nada a mi mujer Porque hoy me gasto el sueldo ¿Y qué? Bebiendo